El Teorema de Tales Vamos con el primero, mira, hay que calcular el segmento TO, este hay que calcular, este segmento, bueno, que tenemos como dato, que NS, desde N hasta S hay 20 centímetros, desde R hasta N hay 12, bueno, como acá hay 12 centímetros y había de aquí a aquí, había 20, acá hay 8 centímetros, 12 más 8 son 20, que son los 20 centímetros que hay de N hasta S. Y OP mide 5 centímetros y ahí tenés toda la materia prima para aplicar el Teorema, tal vez que es re sencillo, mira, si vos haces este segmento dividido este, tiene que darte lo mismo que este dividido este. Entonces, si yo hago NR dividido RS, ves, hago este dividido este, me tiene que dar lo mismo que TO dividido OP. Ahí está. Creo que tenemos todos los datos. NR vale 12 centímetros, RS vale 8 centímetros, ahí se cancela centímetro con centímetro, TO es nuestra incógnita y OP vale 5 centímetros. Bueno, basta con pasar 5 centímetros multiplicando 12 octavos para tener el valor del segmento TO, ahí está. Bueno, acá 12 y 8 lo podemos simplificar, ¿no? Si al 12 le divido por 4 nos quedan 3 y al 8 lo divido por 4 y me queda en 2. Bueno, entonces nos quedó 3 por 5, 15 medios, 15 medios centímetros, o sea, 7,5 centímetros es el valor del TO, ¿eh? 7,5 centímetros. Fijate siempre, cuando termina es que se cumple la proporción, ¿no? 12 dividido 8, 12 dividido 8 es 1,5. Y si yo hago TO, que es 7,5 dividido 5, me tiene que dar también 1,5 como hicimos recién, ¿no? 1,5 y da perfecto. Bueno, ¿vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Te recuerdo el listo de reproducción dentro del canal, razones y proporciones. Venga, vas a encontrar cientos de ejemplos, cientos de videos con el teorema de Tales. Bueno, acá viene un poquito más. A ver, vamos a ver, hay que calcular. Veo, ¿dónde está veo? Este hay que calcular. Bueno, primero vamos por este, después vamos a fijarnos qué más hay que calcular. Bueno, a ver, ¿qué datos tenemos? AB. AB vale 6 centímetros, acá. Y también vale 6 centímetros EO. Aquí, aquí hay 6 centímetros. Bueno, ¿qué más? OC. OC, bueno, lo anoto, creo que no nos sirve en este caso, pero lo anoto. Y DE vale 5 centímetros. Bueno, lo que hicimos recién, gente linda, este dividido este, me va a dar lo mismo que este dividido este. Pero bueno, para hacer más fácil el pasaje de este, al menos nos conviene hacer este dividido este, igual a este dividido este, o sea, BO, BO dividido AB, o BA, qué sé yo. Bueno, como arranqué diciendo este dividido este, en el otro miembro le voy a tocar arrancar. Este dividido este. EO dividido de E. Ahí está. Bueno, BO es la incógnita. Dividido AB, 6 centímetros. Igual a EO, 6 centímetros. Dividido DE, 5 centímetros. Bueno, basta con pasar este 6 centímetros multiplicando, para despejar este, acá centímetro con centímetro se cancela, te queda 6 quintos. Por 6 centímetros, bueno, 6 quintos, Ricardo lo escribe bien, 6 por 6, 36 quintos nos queda, ¿no? 36 quintos centímetros. Bueno, eso es lo que vale el segmento BO. Fijate siempre que se cumpla la proporción. Este, bueno, a ver, no importa que hagas este dividido este, si haces así, después este dividido este. Bueno, a ver, si yo hago 6 dividido 36 quintos, 6 dividido 36 quintos, esto me da a mí 5 sextos. Claro, y si hago 5 dividido 6 me va a dar 5 sextos, esto muestra que lo que estamos haciendo está bien. Bueno, voy a borrar y vamos a ver qué más nos piden. A ver, nos piden ahora que calculemos el segmento OF. A ver, si tengo algún colorcito, pues yo me pierdo, yo me pierdo, no sé ustedes, pero yo me pierdo. OF hay que calcular ahora. Ahora hay que concentrarse acá, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a calcular OF, a ver de qué manera lo podemos hacer. Eh, fíjate que acá conocemos OC, conocemos OC, y entonces podemos decir que AB dividido OC, AB dividido OC, es este dividido este. Tiene como dice este dividido este, ahora tengo que hacer este dividido este. O sea, DE dividido OF, ahí está. Bueno, veis lo que hicimos, ¿no? Este dividido este igual a este dividido este. Ese es el teorema de tales, eso es una cosa muy sencilla, tiene que ser coherente nada más. Bueno, AB continúe 6 centímetros, OC, OC, 9 centímetros. Y luego tenemos DE que mide 5 centímetros, y OF nuestra incógnita. Bueno, pasamos, fíjate, este multiplicando para acá, nos queda OF por 6 centímetros, y estos 9 que vayamos multiplicando para allá. 5 centímetros por 9 centímetros. Este por último dividiendo, o sea que OF sería 5 centímetros por 9 centímetros, dividido 6 centímetros. Centímetro con centímetros se cancela. Acá podemos simplificar. Al 9 lo divido por 3, me quedan 3. Al 6 lo divido por 3 y me quedan 2. O sea que quedó 5 por 3, 15. 15 medios centímetros. Y ese es el valor 15, Ricardo. 15 medios centímetros. Y ese es el valor de OF. Gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hará llegar. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.